Porque me lo preguntó una persona por ahí, tengo un niño que tiene autismo, me recomiendas que vaya a equinoterapia. Un tipo de terapia que en general son caballitos donde suben al niño y lo pasean ahí bien despacito de una forma muy segura. Hay muchas explicaciones sobre los beneficios de esto para los niños con autismo y creo que todas son válidas. Este tipo de tratamientos se dan para personas también con problemas cognitivos o situaciones de varios tipos, que si te lo sugiero, inténtalo. Porque es como todos los tratamientos, en algunos sí funciona muy bien y en algunos otros pues no se les da. Pero solamente te quería mostrar que existen alternativas para todo.